Muy buenas noches, en ausencia de Ilia y Enrique les saluda Natalia Cruz. Una segunda intensa jornada cumplió hoy el Papa Francisco en Bolivia, en la que abordó una amplia gama de temas. El pontífice habló sobre la economía mundial, el diálogo que deben sostener Bolivia y Chile sobre una salida al mar, y hasta pidió perdón a los indígenas por los crímenes cometidos durante la conquista de América y especialmente por las ofensas de la Iglesia. Yesid Vaquero con el reporte desde Santa Cruz. Muy buenas noches, Yesid, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sin duda, el 9 de julio será recordado en la historia por las frases de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en el segundo día de su maratónica gira por Bolivia. En el segundo encuentro de movimientos populares, el invitado de honor del presidente Evo Morales era nada menos que el Papa Francisco. Y allí comenzó por hablar abiertamente de economía, criticando y exigiendo, como un ciudadano del mundo, un giro al modelo económico mundial por considerarlo ambicioso y excluyente. Digámoslo sin miedo. Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Pero no conforme con eso, el Papa continuó, y esta vez, ante cientos de indígenas, pidió perdón por lo que la Iglesia, en otros tiempos, le hizo a sus ancestros. Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Lo dicho por el pontífice ya le da la vuelta al mundo, y aunque forma parte de su estilo directo y particular, no deja de ser noticia justamente por haberlo dicho en un país con mayorías indígenas y recientemente declarado un país laico. Por ahora es toda la información desde Santa Cruz de la Sierra. Regresamos con ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yesid. Muchas gracias.